El show comienza en 3, 2, 1 y ya El show comienza en 3, 2, 1 y ya El show comienza en 3, 2, 1 y ya El show comienza en 3, 2, 1 y ya El show comienza en 3, 2, 1 y ya El show comienza en 3, 2, 1 y ya El show comienza en 3, 2, 1 y ya El show comienza en 3, 2, 1 y ya El show comienza en 3, 2 y ya El show comienza en 3, 2 y ya